Desahuciados Antonio y Pilar, la pareja de jubilados de la calle Fraisidoro de Sevilla. Los hechos han ocurrido en la mañana de este lunes, sin previo aviso, tras dos intentos anteriores en el mes de enero y de febrero. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este lunes, tanto el Partido Popular como Ciudadanos se han manifestado al respecto de las restricciones que el Gobierno Municipal ha impuesto sobre la hostelería durante la Semana Santa. Enseguida los detalles, pero antes les contamos los detalles del convenio que el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, y el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, han firmado esta mañana para la cesión de espacios en Santa Clara, donde se expondrá un espacio expositivo cultural de la Universidad. La Cámara de Comercio de Sevilla ha galardonado a Carmen Maza y a Nuria Espínola por sus labores y esfuerzos empresariales, todo ello dentro de la entrega de reconocimientos Mujer Empresaria Sevillana con motivo de la celebración del Día de la Mujer. Como les adelantábamos, desahuciados Antonio y Pilar, la pareja de jubilados de la calle Fresidoro de Sevilla. Los hechos han ocurrido en la mañana de este lunes, sin previo aviso, tras dos intentos anteriores en el mes de enero y de febrero. Los agentes de la policía se han personado en la vivienda del matrimonio con una orden de desahucio, según nos han informado su hijo, sin previo aviso ni notificación, acompañados de un cerrajero. Desde la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía han criticado las formas con las que se ha llevado a cabo este procedimiento, donde aseguran que se ha dado violencia verbal y una actitud agresiva contra los allí presentes. Desde la asociación también lamentan que no se les haya permitido sacar sus cosas de la casa, por la celeridad con la que se ha llevado a cabo la acción. El pasado 24 de febrero ya hubo un intento de desahucio, si bien la concentración de unas 80 personas junto al portal de la vivienda propició que se paralizara. El día anterior, Antonio tuvo que ir al hospital por un ataque de ansiedad y riesgo de ictus, y aún así pidió el alta voluntaria por el temor de que se realizara el desahucio y él no estuviera en su domicilio. La vivienda cuenta ya con un cartel de 7D en la fachada. Por otro lado, agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al envío de canábicos ocultos en mercancía legal a través de camiones marroquíes con destino a Francia. El estupefaciente lo recogían en dos guarderías situadas en Sevilla y en Málaga. Se han incautado un total de 247 kilos de cogollo de marihuana, pequeñas cantidades de hachís, casi 40.000 euros y un arma de fuego. Han sido detenidas un total de siete personas como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, de armas y defraudación de fluido eléctrico. La investigación se ha llevado a cabo por agentes de la Policía Nacional Española y de la Policía Nacional de Francia en el marco de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las amenazas delictivas. Y vamos ya con política municipal porque el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado este lunes la situación que los bares y restaurantes sufrirán durante la Semana Santa. Unas restricciones y limitaciones que, según dice, no llevaría a cabo si ganara las elecciones. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía asegura que estas restricciones son una persecución por parte del Gobierno Municipal contra los establecimientos hosteleros, perjudicando a empresarios, trabajadores y clientes, así como a personas que realizan estación de penitencia en las distintas hermandades. El candidato ha indicado que los hosteleros no pueden pagar las consecuencias de tomar medidas contra la botellona. Las restricciones que se van a llevar a cabo esta Semana Santa son totalmente prioritarias y totalmente injustas. En la Semana Santa, lo prioritario, evidentemente, tiene que ser garantizar la seguridad. Pero no hay necesidad de llegar al extremo en el que se está llegando. Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Sevilla es trabajar para controlar la posible botellona que se genere, que se cree, se monte en determinadas zonas de la ciudad. No se puede criminalizar a la hostelería. Sanz aboga por un diálogo entre las partes antes de tomar decisiones para llegar a acuerdos y tomar soluciones consensuadas. Asegura que es obligación y responsabilidad del Gobierno Municipal garantizar la seguridad durante la Semana Santa, pero ha declarado que sin atacar a los bares. El candidato a la Alcaldía de Sevilla asegura que dentro de su programa está el cumplimiento de la ordenanza para que haya equilibrio entre bares y vecinos y vecinas, garantizando el derecho al descanso. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Aumesqued, ha exigido este lunes al alcalde Antonio Muñoz que rectifique y dije sin efecto las decisiones de volver a cerrar sin justificación alguna, según dicen los restaurantes y bares del casco antiguo de nuestra ciudad durante la madrugada. En este sentido, ha asegurado que no tiene ningún sentido que se mantenga esta especie de persecución del Gobierno Municipal al sector de la hostelería, ya que no son ellos los responsables de los problemas de seguridad que puedan producirse en Semana Santa. Yo hoy le pido al alcalde de Sevilla que rectifique y que lo haga por el bien de la ciudad. No tiene sentido alguno cerrar los bares en la madrugada para evitar botellones o incidentes o, como pretenden hacer ahora, decir que solo podrán abrir los bares del entorno de la carrera oficial, pero con unas condiciones tan leoninas que harán que muchos empresarios desistan de hacerlo. Esa no es la Sevilla que nos merecemos los sevillanos. Aumesqued ha mantenido una reunión con la Junta Directiva de la Asociación de Hosteleros de Sevilla que en todo momento han estado dispuestos, dice, a sentarse a negociar con el Gobierno la solución más beneficiosa para la ciudad y la Semana Santa. Sin embargo, añaden, no podemos compartir la decisión del equipo de Gobierno, puesto que han optado por el camino más fácil. El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, y el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, han firmado un convenio para la cesión de espacios en Santa Clara, para un espacio expositivo cultural de la Universidad. Ambas instituciones trabajarán de forma conjunta en la Estrategia de Rehabilitación Patrimonial. Con este acuerdo, tanto Ayuntamiento como Universidad se comprometen a fortalecer los lazos para dotar a la ciudad de una nueva oferta museística en el Espacio de Santa Clara, que acogerá colecciones permanentes y temporales de la Universidad de Sevilla. El Espacio Santa Clara cuenta, además, con unos 3.300 metros cuadrados pendientes de rehabilitación que podría albergar nuevos usos. Sea el epicentro de la cultura en torno a esta zona de la ciudad, con salas de exposiciones donde la iglesia, la Torre Don Fabrique, el Museo de la Universidad o también el Museo de la Ciudad. El Museo de la Universidad pondrá en valor las colecciones de este centro educativo, uno de los patrimonios más importantes del país, donde la Universidad de Sevilla desarrollará una oferta basada en el conocimiento, la investigación y la reflexión de la historia de la ciudad. Europa, y Sevilla particularmente, no puede entenderse sin sus universidades, ni tampoco sin el patrimonio que éstas han ido reuniendo a lo largo de los siglos. El Museo Universitario, a diferencia de otras instituciones, es el espacio que une las tres principales funciones de nuestra institución, la investigación, la docencia y la cultura. El principal objetivo de la Universidad de Sevilla es contribuir a dar una nueva valoración patrimonial a sus colecciones universitarias y al conjunto de Santa Clara. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, dio a conocer este sábado el último de los integrantes de su lista para las próximas elecciones del 28 de mayo. Se trata del andalucista Pablo de los Santos, quien cerrará la candidatura del Partido Popular. A este respecto, Sanz resaltó que en su proyecto cabe todo el mundo sin ideologías, sin afiliaciones, todos los que tengan a Sevilla como objetivo común. Por su parte, el andalucista Pablo de los Santos consideró que Sevilla tiene un déficit importante de inversiones y que Sanz tiene la experiencia necesaria para ser alcalde. De la misma forma, dijo que el candidato representa la moderación en una situación de tensión política y que espera que pueda llevar a cabo un cambio para la ciudad. Y la Cámara de Comercio de Sevilla ha galardonado a Carmen Maza y a Nuria Espínola por sus labores y esfuerzos empresariales. Todo ello dentro de la estrategia de reconocimientos mujer empresaria sevillana con motivo de la celebración Laura Gómez del Día de la Mujer. Así es, esta mañana se ha celebrado en la Cámara de Comercio de Sevilla el reconocimiento a la mujer empresaria. Carmen Maza y Nuria Espínola han sido galardonadas por su labor y esfuerzo empresarial y han recibido su diploma honorífico a manos de Francisco Herrero. La presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias hispalense Vanessa Muñoz y el presidente de la Cámara de Comercio Francisco Herrero han afirmado en la reunión que Sevilla y Andalucía necesitan mujeres empresarias y referencia de otras mujeres emprendedoras. Mi reconocimiento también a todas las empresarias que pese a la crisis sucesiva siguen trabajando con la misma fuerza y ilusión que el primer día. Durante la entrega del reconocimiento las galardonadas Carmen Maza y Nuria Espínola se han expresado agradecidas con el apoyo recibido por parte de la Cámara. Que te reconozcan esto con un premio la verdad es un disfrute. Por muy difícil que te pueda ser o incluso también la falta de conocimientos de muchos ámbitos la Cámara te ofrece eso y me parece ideal a la hora de tener un proyecto profesional totalmente diferente. El programa PAEN de la Cámara de Comercio culmina 2022 con la creación de 103 empresas constituidas por mujeres y asesora a más de 350 usuarias. datos que sitúan a la Cámara en la primera posición en asesoramiento y ayuda a la creación de empresas lideradas por mujeres. La Diputación de Sevilla ha presentado las actividades conmemorativas del 8 de marzo en el que participan también los municipios de la provincia institutos y la propia institución. La compañera Soraya Pérez nos amplía la información. Así es, de cara al próximo 8 de marzo la Diputación de Sevilla ha puesto en marcha una campaña bajo el lema Sin Pausa por la Igualdad con la que seguir concienciando sobre la necesidad de seguir luchando juntos hombres y mujeres por alcanzarla. También para poner de manifiesto y celebrar lo alcanzado hasta ahora. Una campaña a la que se suman unas jornadas formativas para los técnicos de puntos de información a la mujer de los municipios sevillanos. Una obra también de teatro en el Instituto Blanco White de la capital hisparense sobre los roles machistas o los primeros premios Guiomar. Además de eso estamos muy contentos y muy satisfechos porque vamos a premiar por primera vez un ensayo literario un ensayo sobre la mujer que trate la materia que estamos reivindicando en este 8 de marzo la igualdad de la mujer la lucha de las mujeres por la igualdad a través como digo de ese primer premio de la Diputación de Sevilla primer premio Guiomar para un ensayo literario. Y continuamos con estas campañas en torno al 8M y en esta ocasión la de la Junta de Andalucía para el Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo 8 de marzo se titula este año Mujeres por Bandera. Su objetivo es reconocer el talento protagonismo de la mujer en la sociedad. Durante la presentación la consejera de Igualdad López López ha llamado a los hombres a ser partícipes de esa lucha por la igualdad y ha hecho balance de las medidas adoptadas por su consejería en esta materia. La igualdad se construye desde la unidad desde la corresponsabilidad desde el respeto por eso yo invito a todos los hombres a que participen en ese día. Y una cuestión más el 8M es un día de todas las mujeres no es propiedad exclusiva de nadie es el día de todas las mujeres y en este caso de todas las mujeres andaluzas. Y esa igualdad en la que queda mucho que avanzar y que seguimos reivindicando también ha dado pasos importantes por parte del gobierno de Juanma Moreno. Tenemos este año el presupuesto mayor de la historia en el Instituto Andaluz de la Mujer. Hemos conseguido duplicar el número de empresas que asesoramos de forma gratuita para la implantación del plan de la igualdad y una cuestión que para mí es clave y vital la coeducación. Seguimos avanzando en coeducación se están elaborando nuevos materiales y educar desde la infancia desde tu casa desde que eres pequeño que ahí son los primeros pasos de la educación y después en todo el proceso educativo me parece fundamental para llegar a construir una sociedad en igualdad. Y vamos ahora a dar nuestro paseo por la provincia y esta vez nos detenemos en Marchena donde el presidente de la Diputación de Sevilla Fernando Rodríguez Villalobos acompañado por la alcaldesa de la localidad María del Mar Romero han visitado el estado de las obras que el plan contigo acomete en distintos enclaves del municipio. La visita por Marchena ha comenzado en el edificio del ayuntamiento que con 2,3 millones provenientes de los fondos de plan contigo se está renovando a fondo con unas instalaciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Es una obra de 2,4 millones de euros que consiste en una reforma integral del edificio de traducir ese edificio a un edificio eficiente energéticamente o de consumo cero que se llama y también con las obras de ampliación al haber el ayuntamiento adquirido como los marcheneros y marcheneras saben el inmueble. Se emplean también recursos del plan contigo en el arreglo de numerosas calles del centro histórico. En este apartado dicho plan contribuye a las obras con casi 800.000 euros en las calles Antonia Díaz Padre Romero Sevilla o Manuel Rojas Marcos. Recientemente hemos cerrado el ejercicio 2022 es decir lo que nosotros llamamos liquidación de los presupuestos del año ya pasado y los resultados son francamente positivos es decir que vendrán más inversiones más ayudas. Villalobos ha adelantado que la liquidación del presupuesto de 2022 volverá a arrojar superávit por lo que vendrán más inversiones y ayudas a los pueblos para que se siga mejorando las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de la provincia. En Marchena se ha invertido un total de 6,88 millones que ha recibido de los planes Contigo y Actúa. Momento ahora para conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla. Los titulares de Santa Cruz, San Esteban y La Estrella protagonizaron un fin de semana cargado de Villacrucis, traslados y actos en el tramo central de la Cuaresma en la ciudad. El Cristo de las Misericordias de Santa Cruz procesionó el viernes por la noche por la judería sevillana, visitando emblemas históricos del casco antiguo de la ciudad como el Callejón del Agua o el Patio de Banderas. Sin movernos del Marte Santo, el Señor de la Salud y Buen Viaje celebró su anual Villacrucis por la Feligresía de San Esteban. Llamó la atención la clámide persa que portó la talla. Asimismo, ya en la jornada del domingo, el Señor de las Penas y la Virgen de la Estrella regresaron a su capilla tras los cultos celebrados en la iglesia de San Jacinto. Acompañó musicalmente la banda de música de la Oliva de Salteras. La agrupación musical de los gitanos escenó la marcha A la Verdad compuesta por Francisco Carrasco y dedicada al capataz eterno de los gitanos Juan Manuel Martín Jiménez fallecido el pasado año. La agrupación musical de los gitanos interpretó la nueva marcha en el Santuario de Jesús de la Salud. ¡Gracias! 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 Turno ahora para Frank Campos que nos pone el día de la actualidad deportiva de Sevilla. Que tal, muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes El Real Betis tiró ayer de coraje, de compromiso y de valentía para sobreponerse a las importantes bajas que tenía y sacar un meritorio punto ante un Real Madrid que casi dice adiós a la Liga. Al final del choque tanto Pellegrini como los jugadores mostraban su orgullo pero también su ambición de seguir queriendo más. De repente cuesta encontrar un buen partido cuando es 0 a 0 pero dos equipos que cada vez que tenía el balón buscaban la portería contraria que se trataban a hacer daño donde ambos creo que defendimos bastante bien. Un buen empate pero en ningún caso no da moral como para seguir porque salimos a buscar el partido al comienzo y queríamos los tres puntos pero lo he dicho muchas veces si no se puede ganar no hay que perderlos y estuvimos muy aplicados defensivamente. Me alegro mucho por la actuación de Aitor por la actuación de Rodri que por eso demuestran que por algo está en el plantel y la parte competitiva creo que hace mucho tiempo que este equipo es competitivo con el que juegue sale a buscar los partidos independiente contra quien juegue. Para mí tratar de cambiar todo lo que hacemos por intentar ganarle al Real Madrid no me va. Yo creo que dentro de lo que nosotros hacemos si somos capaces de superarlo fenomenal pero no íbamos a cambiar nuestro estilo que jugábamos contra el Real Madrid. Estoy muy contento de cumplir 100 partidos con el Betis quiero decir que se ha hecho un buen trabajo por eso hemos llegado a 100 partidos los 100 partidos reflejan quizás un aconvencimiento y un trabajo de lo que hacemos día a día. Un partido bonito para el espectador porque en muchas ocasiones nos quedamos con el empate hacer lo bueno la semana que viene en el campo del Villarreal bueno ahora tenemos un gran partido el jueves a tope también. Yo creo que competimos muy bien en todas nuestras líneas a lo mejor nos faltó tener ese grado de acierto de cara al gol pero fuera de eso creo que si logramos mantener este nivel de juego de concentración de no ser menos que ningún equipo creo que las cosas se van a seguir dando por sí solas. Ahora ya los verdiblancos ponen su mirada en la Europa League y en ese duelo histórico ante el United que por cierto cayó 7-0 ante el Liverpool este fin de semana Canales se ha entrenado con sus compañeros y se apunta a la cita tiempos más revueltos eso sí en Nervión muy revueltos fíjense en las caras de Sampaoli de Monchi y de los jugadores tras el varapalo tremendo en el Civitas Metropolitano 6-1 cayeron ante el Atlético de Madrid en una goleada que ha dejado muy tocada la figura de Jorge Sampaoli que decía esto en los medios del club duro, duro duro porque más allá de no estar a la altura de muchas circunstancias del partido que nos generaron esta diferencia el equipo tuvo momentos donde acortó diferencia podía haber acortado en otro momento nos expulsaron un jugador un grado de negatividad muy alto para jugar este tipo de partidos porque arrastramos habíamos levantado en un momento donde el equipo creció ahora volvió a decaer y tendrá que volver a levantar no nos estorba hay que enfrentarlo hay que enfrentarlo y que seguir mejorando corrigiendo errores puntuales no forzados seguir intentando mejorar organizativamente la línea defensiva no contando con 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 muchos jugadores ahí pero intentando que algunos jueguen en diferentes lugares trabajamos toda la semana para que esto mejore esta mañana el equipo ha vuelto a los entrenamientos con la plana mayor presente Pepe Castro y Del Nido Carrasco han vigilado muy de cerca a Jorge Sampaoli y sus hombres también el director general deportivo Monchi el entrenador de Casilda está más cuestionado que nunca desde su llegada y habrá que estar muy atentos a las próximas horas sevillistas tanto en el plano deportivo como en el institucional porque el mando del club está pendiente de una resolución judicial que podría cambiarlo todo y dar paso a José María Del Nido Menavente en la presidencia del... las lluvias nos van a acompañar prácticamente durante toda la semana se esperan chubascos hasta el próximo jueves pero también incremento de las temperaturas que se acentuarán aún más de cara al fin de semana mientras tanto para este martes 7 de marzo tendremos cielos totalmente cubiertos con probabilidad de chubascos durante toda la jornada vientos flojos de componente variable y temperaturas que se situarán entre los 12 grados de mínima y los 21 de máxima en la capital hispalense y nos despedimos con la música de Pasión Vega la cantante estuvo la pasada semana en Sevilla con su gira de presentación de su nuevo álbum Lorca Sonoro un concierto muy especial y con su música nos vamos nosotros volvemos mañana a las 8 de la tarde con toda la información y la actualidad de la ciudad pero mientras pueden seguir informados por nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión gracias por estar ahí feliz noche